No olvido del pollito, nos vamos al mousse. Primero que nada, fíjense, gelatina sin sabor. Por supuesto, esta gelatina es de copasa. En 5 veces su peso en agua, disuelvo. Disuelvo y ahora sí calentamos. No hace falta que hierva. Ahí está, disuelvo muy bien. Esta gelatina sin sabor, que tiene buenísimo copasa. Angie me lleva a calentar un ratito. Gracias, Angie. Y acá yo continúo. Fíjense, lipo frutilla. Lico frutilla, señores, sin agua, sin nada. Aquí, pura las frutillas. Ya si quiero, las paso por cernidor. Vino, tiene unos cernidores bellos. Tienen que acercarse aquí al centro garófano a ver la cantidad de productos de vino. De primera calidad, para retirar frituras de, por supuesto, del aceite. Con unos tipos cernidores. Y se prensa para que vaya drenando todo el aceite. Bueno, de todo, cacerolas, cuchillos. Todo es la locura del cocinero. Les cuento. Bueno, fíjense, aquí puse ya frutilla. Y acá pongo azúcar. Y azúcar. Frutilla, azúcar. Disuelvo en la frutilla el azúcar. Muy bien. Y aquí le voy a poner una copita. Gracias, Angie. Bueno, aquí aprovecho. ¿Por qué acá puse azúcar y frutilla? Porque con esto caliente se va a disolver. Aquí, gelatina, como habíamos dicho, bien caliente, perfectamente disuelta. Entonces pongo acá. Disuelvo el azúcar mediante el calor de la gelatina. Ahí está. Y de paso se enfría también la gelatina con la frutilla que estaba fría. Ahí estamos. Más fácil, imposible. Aquí le pongo licor de frutilla, un brandy, un cherry. Vamos a hacer así. Borrachito. Rico, rico. Si los niños van a consumir, por supuesto no, pero si tan poquito lo que estamos poniendo. Y ahora ya no siento el... del azúcar. Al decir, no siento el azúcar, me acuerdo de Basilia. Yo sé que hay mucha gente joven que no sabe. Pero Basilia fue la mano derecha de mamá. Digo, fue porque mamá se fue. Basilia, gracias a Dios, la tenemos con nosotros. Mi segunda mamá. No sé si estás mirando Basilia al programa, pero te mando un cariño grande, un beso y decirte que te quiero mucho. Y toda la gente, te estábamos recordando acá con tus anécdotas. Así, bueno. Aquí vamos. Se disorbió perfectamente. Entonces, se enfrió también, porque tengo que tener ese cuidado. Aquí, crema de leche. Semibatida, no batida totalmente. Semibatida. Aquí voy. Si esto no es rico, díganme. Podemos hacer también con la crema chantilly. De copalza. Ahora sí, integramos. Pongo acá. Integro. Crema de leche. Y la frutilla que ya tiene la gelatina. Ahí voy. Por eso hacemos a medio punto al batido. Porque si empiezo a batir y está muy batido, muy batida la crema, porque es la crema. Entonces acá yo puedo llegar a cortarla. Y eso es lo que no quiero. Miren cómo estamos integrando. Así. Muy bien. Ay, ya tiene ese color tan apetitoso. Ahora tenemos que aprovechar las frutillas en todas las formas. Vamos a hablar un poquito de congelamiento también, porque me llaman a pedir nociones de congelamiento. Y bueno, les vamos a dar con muchísimo gusto. Aquí está. Aquí está. Una vez que disolví bien, integré bien, recién estaba batiendo. Así. Así. Bien. Ahí va. Ahí va. De textura. Y nos sentimos como magos. Magos para bien, no para asustos. Porque de repente puede salir algo que nos asuste. Pero no. Magos para bien. Ahí está. Fíjense cómo va tomando cuerpo. Esto dentro de un ratito va a ser una espuma de locura. Y ahora sí. Listo. Perfectamente integrado todo. Yo puedo tener así. Imagínense para postrecitos de degustación. Ahí. Miren cómo ya va tomando punto. Un ratito a la heladera. Y tenemos esta espuma, por algo se llamamos, de frutilla. Aprovechando la frutilla, aprovechando, por supuesto, las claras de nutrihuevo, las esencias de copalsa, la gelatina de copalsa, acompañando un rico pescadito de ocho fuentes, acompañando un buen pollito pechugón y, por supuesto, con todos los utensilios de brinocs. Es el grupo perfecto, invencible. Y el buen arrocito que tenemos que hacer acá, por supuesto, de primicia, para acompañar el pollito. Bueno, yo así voy a seguir cargando. Y mientras voy cargando, voy charlando. Ahora, ¿cómo congelo? Me dicen ustedes, ¿cómo congelo las frutillas? Primero, tenemos que saber desde cómo lavo una frutilla acá. O no tengo frutillitas. Yo las lavo con todo esto. Lavo agua corriente, lavo a última hora, cuando ya lavé todo. Lo recién, ahí, saca, así. No ese tajo que le degollo, le mato. Y después lavo y entra toda el agua y se queda así toda llena de pelusas. No, así tiene que ser. Una vez que lavé, le retiré esto. Ahí, seco. ¿Seco, ve? Qué fácil. No hace falta ese cuchillo. Ahí, miren, ahí está. Entonces, acá no entra nada, no le pasa nada. Ahí, seco. No más paquetes, táper de un kilo. Y nunca destapado, como se dice. Eso es un peligro, porque absorbe toda la humedad, todo el sabor del freezer. Y si yo tengo 18 grados bajo cero, puedo tener tres meses congelado así. Puedo sacar para Navidad, para tomar, imagínense, calor, enero, febrero, jugo de frutillas. Qué cosa más rica. Y frutillas frescas, porque va a salir con el mismo aroma, con mejor aroma. O hacer cóctel de Navidad con frutillas. Entonces, así. Se secan las frutillas, se lavan, se sacan las copas, se seca la frutilla, que no entre con humedad. En paquetes pequeños y así va congelando. Y usted puede cogerar yo siempre, antes que termine esa frutilla linda, porque llega el momento que la frutilla ya está como marchita. Las últimas frutillas lindas, lindas. Ahí aprovecho por lo menos unos 20 kilitos a congelar. Parece mucho, no es nada, pero uno aprovecha y puede comer un postre, un lamo de frutilla, una tarta, en épocas que no hay. Y cuando no hay, parece que uno quiere más y disfruta más de lo que tiene. El hombre siempre parece que a lo prohibido le atrae más. Bueno, así vamos haciendo. Pongo en la ladera y después ya venimos a presentar los platos, se nos va el tiempo. Bueno, aquí ya tenemos todos los platos listos. Fíjense, este postre tan fácil le sirvieron que en un minutito. Contamos, por supuesto, con la calidad de las claras de Nutri Huevo. Y mírenlo, liviano, fácil, no tiene tanta crema de leche, no tiene tanta azúcar. Y va, ese hace en un ratito. Nosotros pusimos la ladera, ni cinco minutos, aquí ya estamos presentando lo mismo que hicimos. Así que háganlo porque les va a gustar. Comuníquense con nosotros. Entren a nuestro Facebook. Nosotros estamos haciendo también sorteos. Pechugón nos regala unas fuentes hermosas. Manden las fotos de las cosas que hicieron. Comuníquense con nosotros, vamos a tener una relación hermosa. Y eso va a dar sus frutos con mejor comunicación, mejores recetas, premios para ustedes. Y bueno, y hagan este mousse, vale la pena. Estas frutillas son tan ricas, tan lindas, tan frescas. Aprendimos también cómo congelarlas para tenerlas así frizadas todo el año. Así que les invito a probar todas las recetas porque son fáciles, económicas, ricas y rápidas. Es lo que necesitamos hoy en día. Bueno, acérquense a nosotros como sea. Nosotros sí, nos vemos mañana. Qué suerte, mañana todavía nos vemos clavaditos a las 7 y media por la red de la familia. Ahí vamos a estar. Hasta entonces, si Dios quiere.